Una chaqueta inteligente que ayuda a mejorar la seguridad vial de los ciclistas y un exoesqueleto motorizado que aporta más independencia y libertad a personas discapacitadas. Estos han sido los dos ganadores de la séptima edición de Pequeños Grandes Inventos, el concurso de proyectos científicos de la Universitat Politècnica de València. Cada proyecto ha recibido 1.000 euros. El proyecto Mayot, presentado por alumnos del Colegio Salesianos Juan XXIII de Alcoy, ha recibido el premio de la UPV. En esta chaqueta inteligente, las indicaciones que el ciclista realiza con el brazo y que señalan cambios de dirección son transformadas en señales luminosas. Esta chaqueta lo que hace es ser más visible, para que un coche que tengas detrás pueda verte con mayor facilidad. Consta, aparte de los reflectantes que lleva la chaqueta en sí, de unas tiras de LED, las cuales con la señalización típica de izquierda-derecha con el brazo izquierdo, se nos iluminan unos intermitentes y, a su vez, si queremos frenar automáticamente, las bandas de detrás se convierten en rojo indicando freno. Incorpora un Arduino, que digamos que es la placa de todo, la cual está programada para dos sensores de acelerómetro, que son los que indican la posición del brazo para encender los LEDs. A su misma vez, esos sensores constan de, en uno de ellos, un movimiento más, que es una aceleración brusca, la cual llama a emergencias si tenemos una caída. Mientras, el proyecto Levanta, exoesqueleto motorizado, ha sido desarrollado por alumnos del British School del Cira. El proyecto es crear un exoesqueleto para que las personas discapacitadas puedan recuperar un poco de libertad y autonomía sobre sus vidas. Está hecho de pelea ácido polioláctico y se trata de que sea impreso en 3D. Y un aspecto muy importante y muy útil es que el mismo usuario podría adquirir los planos, los archivos de impresión, y si tiene acceso a una impresora 3D, podría montárselo él solo en su casa y eso reduce muchísimo el coste del aparato. Hemos calculado que por menos de 1.800 euros podríamos tener un exoesqueleto completo con 8 servos que tienen mucha fuerza de par. Además de los dos primeros premios, el jurado de esta séptima edición de Pequeños Grandes Inventos ha decidido conceder también dos accésis, dotados cada uno de ellos con 200 euros, a los proyectos Vortex y Esocracia. Un año más, este concurso ha reunido grandes ideas y proyectos surgidos de las aulas de secundaria, bachillerato y ciclos formativos de la comunidad valenciana, contribuyendo nuevamente a despertar y reforzar las vocaciones científicas de los más jóvenes. Este concurso, que ya es una tradición en la Universidad Politécnica de Valencia, está orientado a estudiantes no universitarios, donde tienen que resolver problemas reales y a base de realizar sus diseños con prototipos, pues intentar ganar y ser los mejores en cuanto a las ideas y a la construcción de los distintos elementos, pues para problemas cotidianos y con bajo coste que se puedan resolver. Se valora principalmente el diseño que se ha realizado, el problema que se va a solucionar y, bueno, pues cómo se ha implementado la solución y si realmente, pues luego esto tendría de cara a extenderlo, que no sea solamente un prototipo, pues que pueda ser extendido y que se pueda distribuir y comercializar a nivel de resolver esto, pues para la mayor gente posible. Es necesario despertar vocaciones para que haya jóvenes que ya se planteen estudiar una ingeniería. Y esto es fundamental, este es un tema casi de Estado. Tengamos en cuenta que el desarrollo de un país se mide, entre otros aspectos, por el número de ingenieros que tiene. La séptima edición de Pequeños Grandes Inventos ha contado nuevamente con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana y el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. ¡Gracias!